4 ocelote, de un 4 ocelote a un 4 lluvia y si eligen la serie de viento, de un 4 viento, un 4 óleo este, es lo más que hemos logrado sacar por lo menos lo más que yo he logrado calcular hasta ahí pero, estoy ya partiendo de dos hipótesis primero, cambio de cargadores y eso habría que probarlo más allá de dudas y también de que ese mecanismo es que le da nombre a los a los soles mientras tanto, mientras no se pruebe eso yo prefiero decirles que los soles tienen nombres simbólicos y son los nombres de los elementos alquímicos porque los soles representan, por supuesto la transmutación el movimiento de las cosas por eso en el centro tienen oli, un movimiento y esto nos lleva al último asunto que quiero preguntar fíjense que a diferencia de nosotros, en la actualidad que pensamos en términos lineales cuando contamos los mesoamericanos, le daban símbolo le daban naturaleza a los números los números tenían una estructura propia y los números se organizaban de determinada manera puede parecernos caprichosa pero para ello era muy lógico una secuencia de cinco elementos no se alinea así sino así uno bueno uno dos tres cuatro cinco no solo una secuencia de números es también una estructura cosmogónica la estructura de la cruz ¿ok? por eso este símbolo es tan importante en el agua y representaba la cosmogonía de manera que en una estructura así no cabe un sexto elemento pero sí caben otros cinco elementos no se trata de que no haya un sexto sol se trata de que ese sexto sol es el primero de otro paquete de cinco soles y no hay que dejarlo como seis porque de hecho los mesoamericanos jamás le llamaron ni le hubieran llamado sexto sol por una razón el seis era un número de mal abuelo no lo vas a usar para llamar un sol quizás un día pero un sol no entonces número representado la imperfección lo incorrecto y demás ahora por eso no van a encontrar ninguna fuente la expresión sexto sol de hecho lo más parecido que van a encontrar aparecen las fuentes mayas ya saben que las profecías mayas son los futuros luego se ven obligados a hablar de más allá del quinto sol ¿y cómo le llaman a eso? le llaman el nuevo sol pero nunca el sexto sol y con esa expresión nuevo sol está representando queriendo significar cinco soles completos es decir un ciclo de expresión de la equinexión ya en su momento trabajaremos con las profecías mayas y veremos que representa todo ese simbolismo si tienen alguna cuestión yo si eso es el quince eso es el quince claro esto es un quince y se sobreentiende que hay un quinto punto central y también el quince se representa como el glifo el glifo de movimiento esto es una fábrica ¿ves? el glifo de movimiento es muy importante tener eso en cuenta porque el quince no es el símbolo de algo estático sino algo que se está moviendo los cuatro rumbos se resuelven en el centro no en un punto lineal ¿alguna cuestión? ¿cómo hay en el quinto? sí como hay siempre siempre eso preguntas comentarios sí nos preguntan que si entonces concluido el ciclo del quinto sol hagaremos el primer sol o con mira psicológicamente siempre estamos en el quinto sol si te vas para la India vas a ver te van a decir que estamos en la quinta raza raíz si te vas con los griegos vas a ver que estamos en el quinto mundo y con los incas te van a decir quinto sol si te vas a Popol Vuh y revisas primero los animales la humanidad de barro la humanidad de madera la humanidad de maíz y la otra humanidad la actual este en otras palabras nos sentimos psicológicamente en el centro y por lo tanto la posición quinta luego en el futuro la gente va a seguir viviendo en el quinto sol desde el punto de vista psicológico pero eso no significa que no podamos usar el tema de los soles para describir el movimiento de los astros que es una cosa muy aparte luego si quieres podemos decir que si que va a empezar el primer sol desde el punto de vista astronómico pero vamos a seguir sintiéndonos ahí en el centro es decir en este tema los soles se mezclan muchos motivos no solo astronómicos si a ver alguna otra cuestión y con eso terminamos ibas a que? Tonalquín? ah si si, si, si la cuestión es estas dispuesto te sientes con ánimo para platicarnos un poco podrías trabajar online si? bien porque fíjense que hoy vamos a aprovechar a Juan Carlos Olivo el creador del programa Tonalquín que es hasta donde he visto el único programa que lograré las fechas históricas de las fuentes leerlas de verdad este ya nos va a explicar como funciona ese programa como funciona la página y si tienes alguna anécdota algo relativa a como lo hiciste los retos en particular y que se puede seguir haciendo donde hay que mejorar que falta porque a lo mejor un diseñador pues ve este programa y se emociona con ustedes viene pues Juan Carlos Olivo Moya y se emociona y se emociona